Hola YouTube, bienvenidos a un episodio más de DQ Style. Ya saben, la dinámica de este es su canal. Si no se han suscrito a él, háganle clic al botón de suscripción. También háganle clic al botón de campanita para ser notificados cada vez que subamos un video nuevo. Y si quieren seguir esta mera discusión en la plataforma de Facebook, piden membresía a este grupo que sale en pantalla. Y con gusto los aceptamos. El día de hoy tenemos una reseña de un gran maestro de maestros. Nada más ni nada menos que el señor Alberto Murillas. Tenemos una fragancia de la firma canadiense D Squared. Esta fragancia que les traigo hoy salió en el 2018. Y como ya pueden ustedes ver por el título de esta reseña, estamos hablando nada más ni nada menos que de la fragancia Wood para Hombre. Wood for Hom de la casa D Squared. Esta es una presentación muy bonita. Es una botella, como ya pueden ver, de forma cilíndrica. Esta fragancia tiene una tapadera de madera con la icónica flor de hoja de maple del árbol de maple de Canadá. Y como ya supieron dar cuenta, es una tapadera magnética que es muy simpática y muy bonita en el caso de que esta fragancia, pues, cabalmente hoy me la terminé llevando al gimnasio. Después que me duché en el gimnasio, la saqué de mi bolsa y me gusta que, aunque se mueva dentro de la bolsa del gimnasio, no pierda la tapadera. Esta es una fragancia que realmente no tiene realmente mucha discusión o mucho hype o muchas reseñas dentro de la comunidad de perfumeaditos, especialmente en de habla hispana. Es una fragancia que realmente tiene unas notas bastante simples en el caso de que no tiene realmente muchas notas de madera. Por el hecho de que si la fragancia se llama madera, uno pensaría que va a ser una combinación bastante dura de una combinación de maderas exóticas finas, como decir el oud, el cedro, también otras maderas rojas o maderas de Asia, por ejemplo. En este caso, esta fragancia no tiene absolutamente nada de eso. Es una fragancia que en efecto tiene maderas blancas según la lista de notas, pero tiene una gran base de cítricos. Tiene una combinación muy simpática de bergamotas, limones y mandarinas. Prácticamente el perfil de aroma que da esta fragancia es bastante básico, pero a la vez bastante elegante, simple, sencillo y aromático. Parte de sus notas también tiene vetiver, tiene también cardamomo de Guatemala que le da ese toque aromático y un poquito de su habilidad de proyectar. No es una fragancia que proyecte mucho, pero también tiene una combinación leve de la nota de Ambroxen. La combinación de la Ambroxen con el cardamomo y la hoja de violeta le dan un toquecito a una fragancia también, dígase, un barbero moderno. Una fragancia de barbero moderno. Realmente es una fragancia varonil. No creo yo que esta quedaría bien en una piel femenina, aunque las perfumes en sí, las fragancias en sí, no es realmente que tengan sexo, por decirlo así, ¿verdad? Es una fragancia que también te da el cuerpo de sus notas y los acordes. Es muy parecido, también da un efecto como a piel que ha estado bajo el sol, pero una piel que no se le ha aplicado el bronceador. En otras palabras, no tiene elementos de coco o elementos jabonosos tirando a los de un bronceador, no. Bueno, háganse de cuenta que estás bajo el sol, pero no te aplicaste el bronceador y saliste al sol recién bañado, ¿verdad? Piel limpia y estás empezando a sudar y ese sol ya ha quemado ese sudor de tu piel y la piel está seca. También tiene un poquito del trasfondo, un aroma de piel seca quemada por el sol. Sé que suena un poquito raro, pero va a ser un efecto muy parecido a la fragancia Nicho Molecule 01, que es una fragancia prácticamente de un aroma químico que es cedro, por decirlo así, solo que en elementos químicos. Por ahí va la tendencia de esta fragancia, un elemento de ella. En sí, la fragancia es bastante lineal, en otras palabras, el aroma que vas a tener realmente es... Hace de cuenta de que tienes un mueble de madera nuevo, una madera no tratada, una madera blanca. Por ejemplo, cuando yo crecí en Ciudad Guatemala, hay una sección de la Ciudad Guatemala donde llegas a una área, yo creo que es zona 3 de Guatemala, donde está cerca de lo que le llamamos el cementerio general de la capital. Y hay una avenida donde aproximadamente unos 2 kilómetros de esa avenida, de lado a lado, todas las personas que viven ahí son talleres de madera. No necesariamente muebles de madera súper finos, aunque en efecto si quieres madera fina, pues puedes ordenar tu madera fina, ¿no? Pero en la mayoría son muebles hechos de pino, de una madera bien básica, bien sencilla, muy común en Centroamérica. Y yo cuando crecí, yo tuve un mueble, un gavetero, le decíamos en Guatemala, que es donde pones calzoncillos, calcetines, camisas dobladas, ¿no? Un gavetero, ¿no? Bueno, imagínate un gavetero de esos, de una madera blanca, en este caso, digamos, del pino. Hace de cuenta que tenés, en una de las gavetas, tenés mandarinas, tenés limones, tenés limas, y las has cortado a la mitad, y luego ya ese jugo que empieza a destilar en la gaveta, tú cierras la gaveta, y luego la abres, y esa combinación del zumo, de la cáscara, de los cítricos, de las frutas, las limas, los limones, y las mandarinas, y esos jugos que empezaron a destilarse, a correr dentro de la madera, sobre la madera, es prácticamente, ese es el efecto del, el perfil del aroma de esta fragancia, que es, la verdad, bastante varonil, repito, no es una fragancia que va a romper esquemas, o que viene a hacer un gran wow, lo que sí hace es que es una fragancia que hace brillar a un caballero, es bastante segura, es excepcional, realmente, para ser una fragancia de cabecera, dígase una que vas a usar durante todo el año, especialmente para ir a trabajar, esta fragancia no va a ofender absolutamente a nadie, en un ambiente realmente de antro, de discoteca, de ir a bailar, para randear, hasta las 3 de la mañana, tal vez no necesariamente va a ser la fragancia apropiada, pero, si es lo único que tenés, un viernes de repente te invitaron y vas, solo échate otras, unas 8 aplicaciones, para que realmente pueda proyectar cuando empieces a sudar, pero no realmente sería ese su propósito, es realmente una fragancia que va a servir más para, para esas situaciones más casuales, más de trabajo, pero repito, es una fragancia increíblemente excepcional, también para cuando vas a ir a una, a una reunión donde, pues, bastante solemne, donde no quieres ser intruso, ni con tu aroma, pues, recordemos que las fragancias son accesorios, ¿verdad?, entonces quieres ir a un lugar donde tienes que ir calladito, en todo el sentido de la palabra, bien portado, ¿verdad?, esta fragancia es excepcional para eso, es una fragancia de ingredientes de alta calidad, aquí en Estados Unidos, recientemente se ha venido a encontrar, salió en el 2018, yo la vi varias veces antes de comprarla, yo la compré durante la pandemia, cuando recién habían abierto tiendas T.J. Maxx y Marshalls, en el área del noreste de Estados Unidos, yo la estaba viendo en 59, antes de la pandemia, y eso ya era precio de oferta en 59, ¿no?, porque es considerada una fragancia diseñador alta gama, ¿no?, y, ah, la terminé viendo después en 39.99, y la terminé consiguiendo por el gran precio de 25 dólares, con etiqueta roja, y la agarré, una de las mejores compras que hice durante la pandemia, excepcional esta fragancia de, en mi piel tiene una duración aproximadamente de unas 6 horas, basado en 6, 6 sprites, creo que si me echaría unos 10 sprites me duraría las 8, pero 6 horas, digamos, tiene una estela preciosa de 3 horas, tiene una proyección, la proyección es curiosa, porque esta es una de esas fragancias que llega un momento porque es tan sutil, es tan elemental, es tan básico su perfil de aroma, y se mezcla tan bien con el propio aroma de la piel natural de uno, que uno deja de percibirla, pero que no te sorprenda que de repente va a sacar la cabeza, y alguien a las 3, 4 horas te va a decir, oh, qué rico aroma cargas, tal vez vos ya no la sentís, pero las personas alrededor tuyo sin efecto van a sentir ese aroma sutil, elegante, ¿verdad? ya, repito, no le va a hacer guapo a nadie, nadie va a parar, pararte en el pasillo de un edificio, y decirle, ¿qué carga usted? dígame, yo necesito saber qué carga usted para que quiera comparar esa fragancia, eso tal vez no te va a pasar, pero en efecto vas a estar notado, espero les haya encantado esta reseña de Wood de D-Squared 2, nos vemos en el próximo episodio.